Bueno hermanos, antes de comenzar con el vídeo quería deciros que ya está totalmente disponible la tienda de Danny Red Shop, mi tienda de ropa, en todo el mundo. O sea, ya sabéis que cuando la saqué solamente se podía comprar en España por una serie de problemas, pero ya está totalmente disponible en todo el mundo, Danny. Pero está disponible en Australia, lo está. Danny, está disponible en Honduras, lo está. Está disponible en Egipto, lo está también en todas las partes del mundo, chicos. Así que nada, tenéis el enlace justamente abajo en la descripción, podéis comprar sudaderas tan bonitas como estas, mochilas tan bonitas como estas y cartucheras, una camiseta con un diseño especial de bueno, bueno, bueno y muchas más cosas. Así que nada, enlace justamente aquí abajo en la descripción, en primera línea os lo voy a dejar y deciros que todas las compras van a ir con una... van a ir con una tarjeta firmada por mí, ¿vale? Con mi puño y letra, así que... ¿Qué más queréis? Y es que es perfecto. ¡Bueno, bueno, bueno, chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jeradín Online, aquí estoy en la entrada de mi club, madre mía, calla esta cola. Bueno, en fin, estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual os voy a enseñar un nuevo coche que han metido justamente hoy, ya que hoy es martes. Y han metido un nuevo carrito, ya que, bueno, yo que sé, el martes pasa a meter un nuevo DLC y se supone que ahora cada martes van a meter una serie de vehículos. Y hoy, pues, creo que han metido el vehículo más cacota, pero bueno, da igual, o sea, bueno, el más cacota, pero el más caro de todo, hay que decirlo, porque cuesta un montón de dinero el nuevo vehículo, lo vais a ver por aquí. Es el... ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Enus Stafford! Hmm, tú ves este coche y dices, ¡Dios mío! Y después ves aquí abajo y dices, ¡un millón doscientos setenta y dos mil! Es que cuesta más caro que el que metieron anteriormente de correr un montón. Y bueno, que tampoco quiere decir que porque un coche corra poco, pues cuesta... O sea, tiene que costar más barato que uno que corra más, ¿sabes? Pero bueno. En fin, aquí lo tenéis, es un coche clásico, súper bonito, súper elegante. Dice, los conductores de Stafford tienen fama de ser los que más peatones atropellan, pero no hay que fiarse de las estadísticas. Si prestamos atención, nos daremos cuenta de que son los pobres y los marginados los que se tiran delante de la parrilla del radiador de hierro, hundido para competir por el honor de morir bajo un vehículo tan magnífico. Se está diciendo que, vamos, que la gente... O sea, que tú con este coche no vas a atropellar a la gente, que la gente se va a tirar de abajo de tu coche para ser atropellado por este coche, ¿sabes? O sea, es lamentable. Vale, voy a dejar el vehículo... Voy a dejarlo en el Maze Bank, venga, va, que hace tiempo que no vamos al Maze Bank. Y vamos a tirar para allá con mi super limusina. Y deciros que el coche este tiene un tuneado muy guapo, ¿eh? O sea, ahora lo vais a ver, que el tuneado es bastante épico. O sea, se le puede poner una pintura muy guay. O sea, ¿qué pasa si se ha atropellado a toda la gente de mi club? No, paso, tío, que si no pierdo dinero. Así que nada, pues vamos para allá y a ver si cuando lleguemos ya me lo han entregado. Estaría bastante bien y sería un detalle bastante bonito y precioso. Bueno, hermanos, ya estamos llegando aquí al garajillo. Vamos a meter la limusina. ¿Caberá la limusina aquí dentro, tío? Se puede creer que no lo sé si cabe o no. Y nada, pues eso. Vamos a ver ahora cómo podemos tunear este maravilloso coche. Le podemos poner una pintura que vais a flipar. O sea, una cubierta creo que es. O sea, creo que nos va a dar la opción a poner cubierta. O sea, obviamente. Y vais a flipar, o sea, con la cubierta así super colorida. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido para el tipo de coche que es así super clásico. Y de repente una cubierta así coloridísima, tío. En fin, no sé dónde... Bueno, todavía no me han entregado el coche, pero no sé dónde me lo van a entregar. Creo que ahí no cabe, ¿verdad? No sé si cabe ahí o no, ¿eh? Si no... Ostras, aquí. Espérate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Madre mía, hay siete coches aquí, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me lo van a entregar aquí, supongo, ¿no? Bueno, no sé. Vamos a esperar un poquillo a ver si me lo entregan ya. Y no sé si tunearlo mecánicamente, porque realmente lo vamos a utilizar simplemente en un parkour y el coche no creo que lo utilicemos más. Entonces yo creo que lo vamos a tunear simplemente estéticamente. Yo creo que esta vez lo que viene siendo la mecánica no lo vamos a tocar porque nos vamos a dejar una pasta. Y no es que vayamos a utilizar el coche una barbaridad, ¿sabes? Así que eso. Oye, no me lo habrán entregado aquí arriba y no me he coscado, ¿no? A ver, no, no, no. No porque yo lo pedí en el garaje número uno. Espérate, vamos a asegurarnos. Ese se parecía un poco, pero que va. Que va, que va. Nada, me lo van a entregar. Ahí está, ya me lo han entregado aquí abajo, supongo. Sí, sí, está ahí abajo, está ahí abajo. Vale, está muy guay, tío. La verdad. O sea, es muy elegante el carrito. Lo que pasa es que, bueno, vais a ver que en cuanto a velocidad es una cacota bien gordaca, ¿sabes? Pero bueno, en cuanto a elegante sí que es elegante, tío. Míralo, míralo qué bonito, por Dios. En fin, venga, vamos para los santos customs y vamos a meterle ahí un tuneado al carrito. Lo dicho, no lo vamos a tunear en plan mecánicamente, creo yo. Bueno, ahora veremos, ahora veremos. O sea, depende de muchas cosas. Ahora veremos cuánto cuesta y todo el tema. Que al final me termino dejando 100.000, 200.000, 300.000 dólares en el tuneo mecánico de un coche, el cual después que no utilizo ni una vez, ¿sabes? Dices tú, eres un poco tonto, Dani. Y la verdad es que sí, lo afirmo. Así que mejor tunarlo estéticamente y ya estaría. Pero bueno, ahora vamos a ver si cuesta baratillo. Pues mira, a lo mejor me puedo pegar el rollo. Tío, te puedes creer que todavía no me sé... O sea, como no me ponga la ubicación exacta de donde tengo que ir, todavía no me sé manejarme por el mapa, tío. Soy retrasado. Vale, pero aquí, como veis, el coche, pues no, tiene una velocidad increíble, pero es bastante elegante. Ya lo habréis visto en el vídeo que subí anteriormente, en el cual es... Bueno, pues es la única misión que había de este nuevo... O sea, del día de hoy. Vale, chicos, venga, vamos allá. Vamos a tunearlo. A ver, blindaje. ¿Cuánto pesaba, por ejemplo, el ofrenda? 33.000. Es que ni de coña, tío. Y el motor, 31.000. Es que ni de coña. Y mira lo que le sube la aceleración. Es que le sube una mierda. Paso, paso, paso. Vamos a tunearlo estéticamente, ¿vale? Cubierta. Atentos. Madre, madre mía. Las cubiertitas que tenemos por aquí. Bueno, bueno. Mira, 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 por favor. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Haz la paz y no la guerra. Yo creo que está claro cuál le vamos a poner, ¿no? Yo creo que es algo evidente. Efectivamente, vamos a ponerle este. Madre de Dios, qué locura, tío. Vale, la matrícula. La dejamos tal cual. Y le puedo cambiar la pintura, en plan... No, la pintura... ¿Le puedo cambiar algo de pintura? No, con la cubierta no puedo nada. A ver el color del secundario, si puedo cambiarle algo. Sí, le puedo cambiar un poco el color de los asientos. Paso, te lo dejo blanco. Vale, pues vamos a ver. Espérate, vamos a cambiar la tapicera. No, la tapicera no, porque realmente después le vamos a poner la... El de hecho de limusina. A ver, le ponemos la ventana. Ya hay de limusina. Ahí está. ¡Wow! Cómo queda, ¿eh? Madre mía. Vale, la rueda. A ver qué rueda le ponemos. A ver, a ver, a ver. Unas bólidos. No, le quiero poner... No, no, le voy a ponerle unas... A ver, unas tuneadas. Es que quiero unas así. Yo creo que deportivo puede quedar guay todo, ¿eh? En plan, puede quedar así. ¿Sabes? Porque como tiene el color así tan llamativo, unas deportivas pueden quedarle incluso bien. Lo que pasa es que no sé cuál meterle, ¿sabes tú, no? Y unas de lujo, tío. ¡Wow! Sí, 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 sí. Unas de lujo puede quedar muy pepino, tío. Sí, es una ruedica así, tío. No, pero he visto unas antes, tío, que me han enamorado un poco, bastante. Estas, estas. Las hyper, tío. Vale, ahora le metemos aquí un colorcillo. Yo creo que negras, ¿no? Sí, porque más colores, tío, es que ya va a quedar muy extraño, tío. A ver, que le pega, ¿no? Le pega cualquier otro color porque realmente tengo tantos colores en el coche que yo qué sé. Pero creo que lo vamos a dejar negra, ¿eh? Ahí está, negrita, negrita. Queda muy, muy guay, tío. Pues bueno, a ver, le podemos poner algo más, tío. Es que no podemos tunarle ni nada, ni los faldones, ni nada, tío. Un poco truñaco, ¿eh? El tuneo. Vamos a ponerle algún neón, no sé qué os parece. Es que en verdad paso, ¿eh? Paso un poco, bastante de ponerle neón porque tampoco... Es que un neón a este coche no necesita neón con el color que tiene, ¿sabes? O sea, o se lo ponemos, ¿qué decís vosotros? Venga, vamos a ponérselo. Luces de Xenon, le ponemos también un neoncillo así, guay. A ver, a ver, a ver. Delante, atrás y laterales. Y a ver, ¿qué color le ponemos? Yo creo que un amarillo, ¿no? Sí, porque otro color. Yo creo que un amarillito puede quedar bastante pepino. ¿Este, por ejemplo? Sí, básicamente porque no hay otro danijo. Vale, pues lo vamos a dejar así, chicos. ¡Pues ya estaría! Hombre, la verdad es que me esperaba que le pudieran que me los faldones, ponerle algún tuneo de especial. Pero bueno, yo creo que... Mira, ¡ah! Que tiene el símbolo de la paza ahí arriba, claro. ¡Madre mía! Oye, muy guapo, ¿eh? El carrito, sinceramente, me mola, tío. Está muy, muy épico, tío. No sé por qué... O sea, ¿por qué esta cubierta tiene tantos colores? Pero bueno. Tiene una mariposilla delante, aquí abajo una flor. Es todo hippie, ¿sabes, el coche? Me mola. Bueno, en fin, vamos a probarlo un poquillo por aquí afuera. Y es que me gustaría que todos los coches tuvieran algún tuneado así súper raro, tío. Bueno, un montón. Buah, qué pena que no sea... Que no sea de día, tío, para poder verlo. Miren, miren cómo se ve ahí. ¡Madre mía! Guapísimo, en verdad, el tuneado, ¿eh? Sinceramente me encanta así con esta cubierta, tío. Vamos a llevarlo al garaje este... Al que está aquí arriba para verlo ahí con las luces a tope. Para ver cómo queda, tío. Cómo queda ahí, en plan, con todas las luces apuntándole. A ver cómo lucen los colores. Yo creo que va a quedar súper guapo, ¿eh? Os lo digo en serio. Es que además son colores que... O sea, podrían ser muchos colores, pero colores apagados. Pero no, son muchos colores y colores súper llamativos, ¿sabes? Me encanta, tío, me encanta. Tengo ganas ya de jugar... Dejar un like si queréis que juegue una carrerita con este coche. Y yo creo que la gente no se va a pillar este coche. O sea, mis suscriptores yo creo que serán un poco inteligentes. Habrán dicho, este coche no me lo pillo yo. A lo mejor sí, ¿no? Porque a lo mejor tiene mucho dinero, pero yo qué sé. La mayoría de suscriptores no creo que se lo hayan pillado. Porque tampoco es un coche que sea increíble. Y cuesta un montonazo de caro. Bueno, en fin, vamos a verlo aquí dentro. Ah, muy bien, que tengo el garaje lleno. Muy bien. A ver, siempre hay sitio para este maravilloso coche, ¿vale? Vale, vamos a hacerlo aquí dentro a ver qué tal, chicos. Y vamos a ver cómo queda. Aquí con toda la luz. Mira, 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 mira. Madre mía, hermano. Mira, además aquí delante con el Russell Bell se puede comparar un poco. El Russell Bell me parecía a mí un carraco, pero este me gusta más. Se ve como más potentorro. Míralo, tío, cómo se ve, ¿eh? O sea, muy, muy flipante. Me encanta, tío. Me encanta, tío. Además, la rueda negra le da como el toque señorial que merece este coche. Mira, detrás tiene la florecita, no sé qué. Es el coche perfecto para regalárselo a mi novia cuando tenga. Pues nada, chicos, aquí lo tenéis. Lo he dicho, dejar muchos likes, tío. Pero hubiera molado, yo qué sé, poder modificar la calandra, poder quitarle el capó, algo así, tío. Pero es que no se podía modificar nada estéticamente del vehículo, ¿sabes? Todo en plan... Bueno, a ver, estéticamente no, me refiero a... En plan objetos. O sea, objetos no. La carrocería del vehículo no se podía modificar de ninguna manera, tío. Bueno, en fin, chicos. Lo dejamos por aquí. Espero que dejéis muchísimos likes. Y si queréis que os traiga la carrerita jugándola con... O sea, mi primera carrera jugándola con este coche. A ver qué tal se nos da. Porque bueno, vamos a jugar un parkour y ya sabéis que este coche es súper... Súper lento. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Pues eso, dejad muchos likes, petadlo ahí el vídeo a likes. Y os traeré el... Un videíto jugando la nueva carrerita con el nuevo vehículo. ¿Vale, chicos? Así que nada, pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el nuevo tuneado. Dejad muchos likes si os ha gustado. Dejadme un comentario que os parece el nuevo tuneo. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un besito y nos vemos más tarde con la primera carrera con este maravilloso vehículo. Un besito y adiós.